La Concejalía de Igualdad presenta el ciclo de conferencias del Pacto de Estado contra la violencia de género de este año. Serán siete charlas en formato online dirigidas a la población del municipio. El ganador de los tajos Sky Race de 2019, el alaurino Antonio Herrera Pitu, recorrerá mañana la alternativa individual a la carrera del trail de montaña de subida a la bola. Su marca quedará registrada en una aplicación móvil con GPS para que cualquier usuario pueda medirse al campeón. El restaurante La Higuera se suma a la ruta gastronómica del tomate huevo de toro con dos propuestas para los comensales. Una acompañado de bacalao y la otra de cordero. Otros seis establecimientos de la localidad participan hasta finales de mes en la iniciativa que tiene esta variedad de tomate como producto estrella por su gran sabor. La ITV Móvil para Ciclomotores ha pasado por la localidad por primera vez en la crisis sanitaria, con nuevas medidas adoptadas para la prevención de contagios. Y la Asociación Unsi por la Vida recuerda el servicio de atención psicológica para pacientes de cáncer y sus familias, que está disponible durante todo el año. Bienvenidos a Noticias ATV. Hoy es viernes 7 de agosto. La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento presenta la programación de conferencias enmarcadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Serán un total de siete charlas en formato online que se desarrollarán durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Siete conferencias a cargo de expertos en distintos ámbitos y dirigidas a la población de Alaurín el Grande conforman la programación que el Ayuntamiento ha diseñado enmarcadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La Concejalía de Igualdad presenta esta serie de charlas que en este 2020 serán en formato online. La ponencia será de una duración de unos 45 o 60 minutos y posteriormente habrá una serie de preguntas con el ponente o con la ponente de unos 30 o 40 minutos en las que se podrá hacer cualquier tipo de pregunta. Previamente, en el momento de la inscripción, la gente podrá mandar al correo electrónico cualquier pregunta o duda que tenga que considere que puede estar relacionado con la temática que vamos a tener. En cuanto a las materias elegidas para este ciclo de charlas, se pueden encontrar tanto de temática temporal como otras más específicas acerca de la situación que atravesamos este año. Entre las diferentes temáticas que vamos a encontrarnos este año, pues tenemos charlas relacionadas con la violencia de género, con la inteligencia emocional, bienestar emocional, herramientas para las nuevas búsquedas de empleo, así como otras temáticas que están directamente relacionadas con el COVID-19, como podría ser la nueva normalidad que vamos a encontrar en las aulas, los síndromes demenciales a los que se han visto expuestos nuestros mayores. Y en cuanto a los ponentes, lo son de reconocida trayectoria y algunos de ellos ya conocen a Laurín el Grande por experiencias anteriores en las que también fueron invitados y recibieron buena acogida. Debido al éxito que tuvieron el año pasado algunas de las ponencias, hemos decidido repetir con algunos nombres conocidos como son Juan Bellido, Susana Hilario, Iñaki Lascaray, y además hemos aportado nuevos profesionales del sector que consideramos que además van a gustar mucho, como puede ser Margarita Ortiz-Tayo, que lleva siendo 35 años profesora de la Universidad de Málaga. La primera charla es el 3 de septiembre, se titula La nueva normalidad en las aulas y corre a cargo de los docentes Alejandro Maldonado y Francisco Rodríguez. El resto de exposiciones vendrán de la mano de psicólogos. En la segunda, el 15 de septiembre, la experta en recursos humanos Susana Hilario hablará de herramientas emocionales en la búsqueda de empleo. Y el 28 de ese mes, se abordará la lucha contra la violencia de género desde una perspectiva emocional, con Ana Bayón e Iñaki Lascaray, especialistas en gestión emocional. Ya en octubre, el día 5, Juan Bellido expondrá sus consejos sobre cómo conseguir y mantener el bienestar emocional en los hogares. Y el día 19, María José Domingo se centrará en síndromes demenciales en tiempos de COVID. Las dos últimas serán en noviembre, cuando se conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. El martes 24, Margarita Ortiz-Tayo dialogará sobre la capacidad de recuperación después de un trauma. Y el viernes 27, la conferencia Aprende a Quererte por parte de Asun Ortego cerrará el ciclo. Todas las sesiones serán gratuitas y a la misma hora, las 7 y media de la tarde. Cuando se aproxime la fecha de cada convocatoria, desde el Área de Igualdad informarán de más detalles sobre el contenido de las mismas. Desde el Ayuntamiento animamos a todas las personas a participar en esta formación, ya que no solo les va a permitir recibir herramientas que puedan servirles personalmente, sino que también les van a aportar distintas formas y visiones para superar la situación que estamos viviendo o que hemos estado viviendo durante estos meses debido al COVID. Las personas interesadas en inscribirse en alguna o en todas las conferencias pueden llamar al teléfono de la Casa de la Cultura, el 952-49-0239 o bien escribir al correo igualdatalaurin.com Y les recordamos ahora que aunque este año no habrá carrera de los tajos Sky Race como tal, sí que habrá un reto de subida a la bola de manera individual, controlado a través de la aplicación móvil Strava y con el que se pueden conseguir interesantes premios. Un reto que mañana sábado va a realizar el deportista local Antonio Herrera Pitu. Los tajos Sky Race ha tenido que cancelarse este año, pero los organizadores no se han quedado de brazos cruzados. Han creado el reto de subida y bajada al pico Mijas, la bola. La idea es realizar el trazado que se encuentra en la aplicación Strava de 12,88 kilómetros y desnivel positivo de 866 metros en el menor tiempo posible. Mañana sábado el corredor local Antonio Herrera Pitu, ganador de los tajos Sky Race 2019, va a completar este reto deportivo. A las 8 de la mañana saldrá del punto señalado en la Cañada Las Palomas, frente al Polideportivo Municipal, punto que es tanto salida como llegada del recorrido. He entrado en la colaboración esta de hacerle el reto porque es una iniciativa para todo el mundo, que podemos hacerla porque en principio no hay carrera, todas están suspendidas y a partir de ahí decidimos de hacerlo para animar a la gente a que no dejen el deporte ni estén en otro tema porque con esto lo que conseguimos es que podamos hacer, entre comillas, carreras entre nosotros mismos. Una iniciativa a la que se irán sumando otros deportistas de reconocido nivel y en la que además pueden participar todos los deportistas mayores de 15 años que lo deseen. La Diputación de Málaga a través del Diputado de Medio Ambiente Cristóbal Ortega ha querido poner su granito de arena en este evento y aporta un sorteo de merchandising de la Gran Senda en el que participarán todos aquellos que completen la prueba, así como entradas dobles para el Caminito del Rey para los tres primeros clasificados en categoría masculina y femenina. Premios estos últimos de los que se excluyen los corredores profesionales que participen, por lo que está abierto a que deportistas anónimos puedan hacerse con ellos. Los aficionados al deporte de montaña ya tienen reto para este 2020. Pueden hacer la subida a la bola hasta finales de año y optar a interesantes regalos, corriendo contra otros participantes aunque de manera virtual. La próxima semana les mostraremos cómo le fue a Pitu en este primer intento del reto. Vamos ahora con otros retos que pueden superar esta vez de tipo gastronómico. Recuerden que hasta finales de mes pueden degustar los platos que siete restaurantes alaorinos han ideado para la Ruta del Tomate Huevo de Toro. En el restaurante La Higuera han elaborado dos con muy buena pinta, uno acompañando a bacalao y otro con lomo de cordero. Más de 40 restaurantes de toda la provincia de Málaga participan en la Ruta Gastronómica del Tomate Huevo de Toro con el objetivo de sacarle el máximo provecho posible a esta delicia que mima los agricultores del Valle del Guadalhorce. La Higuera es uno de los siete establecimientos de Alaurín el Grande que se han sumado a estas jornadas. La calidad del producto les ha llevado a preparar dos platos, así que los que acudan tendrán dónde elegir. Si quieren pescado, un tomate con lomo de bacalao salado. El ingrediente es muy fácil, es un tomate picado con unos lomitos de bacalao salado. El contraste que hacen entre el tomate y el sal, la verdad que resulta un buen bocado. Y la otra opción es con carne, el lomo de cordero con tomate huevo de toro. Nuestra especialidad es el cordero, entonces nos hemos destacado por hacer este año algún plato con el cordero. Es un cordero osado, cortado en finas lonchas, acompañado de tomate frito o huevo de toro. El tomate huevo de toro del Guadalhorce se convertirá hasta final de mes en una de las estrellas indiscutibles de la huerta del verano en la provincia de Málaga, tanto por su sabor, textura y calidad. El tomate huevo de toro, lo que me gusta, es un tomate carnozo, tiene un potente sabor, que no es un tomate normal que es tomate de aquí de la tierra, también lo agradecemos y aparte pues acompaña muy bien con todo tipo de comida. La Asociación Guadalhorce Turismo en colaboración con la Asociación de Productores Tomate Huevo de Toro del Guadalhorce y con el patrocinio de Sabor a Málaga bajo el lema El Sabor que nos une, impulsan esta ruta gastronómica para acercar a los consumidores esta variedad de tomate que se caracteriza por su gran sabor. Y después de esta recomendación les informamos que hoy ha pasado por primera vez en la crisis sanitaria la ITV para ciclomotores por Alaurín el Grande, que ha venido con nuevas normas de seguridad para la prevención de contagios. Hoy por primera vez desde que comenzara la crisis sanitaria la Inspección Técnica de Vehículos Móvil ha pasado revisión a los ciclomotores en Alaurín el Grande. Durante toda la mañana en el recinto ferial los motoristas que habían solicitado cita previa han tenido la oportunidad de comprobar el estado de sus motos y en los casos con buen resultado de cambiar la pegatina por una nueva válida hasta la próxima revisión. Para prevenir contagios, ahora esta ITV móvil que recorre los municipios ha establecido nuevos protocolos, entre ellos el dispuesto ya por reglamentación en todos los ámbitos, la obligatoriedad de llevar la mascarilla puesta en todo momento, tanto para el personal como para los usuarios, normativa que aplica a todo el territorio andaluz y que sirve tanto para ahora como para las próximas veces que venga este servicio a la localidad y que contempla otras cuestiones. Ningún motorista se puede acercar a la revisión sin haber sacado la cita con anterioridad y al llegar tienen a su disposición gel hidroalcohólico para las manos. Los mecánicos en sus comprobaciones habituales limpian y desinfectan las partes con las que tienen contacto, especialmente el manillar y el asiento. El pago de la tasa desde ahora se tiene que hacer únicamente con tarjeta, por lo que se evita la circulación de efectivo. Y con el fin de evitar aglomeraciones, se pide a los conductores que no acudan con demasiada antelación. Lo adecuado es adelantar la llegada unos 15 minutos antes de la hora de la cita. Tanto para ciclomotores como para el resto de vehículos, las fechas de caducidad de las ITV se han pospuesto para todos los que cumplían entre el 14 de marzo y el 20 de junio. El calendario modificado se puede consultar en la página de Facebook de Bellasa. Y seguimos con más asuntos, dándoles ahora información sobre los embalses de la provincia de Málaga, que se encuentran actualmente al 61% de su capacidad. Tienen un total de 379 hectómetros cúbicos de agua embalsada, y por ello es recomendable siempre un uso responsable del agua. Con la llegada de los meses de verano y las altas temperaturas como las que estamos sufriendo en estas semanas, el consumo de agua se dispara. Por ello, el nivel de los embalses y pantanos de la provincia en esta etapa del año ve mermada su capacidad. Este año 2020, el nivel del agua embalsada en la provincia de Málaga ha disminuido con respecto a años anteriores. A pesar de las precipitaciones de los meses de primavera, el 2020 se queda muy por debajo de las registradas en 2019, que marcaron una media de 450 hectómetros cúbicos durante los dos primeros trimestres. Actualmente, todos los pantanos de la provincia, a excepción del de la Viñuela, se encuentran por encima del 50% de su capacidad. Según datos de la red Hidrosur Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la provincia de Málaga a fecha de 4 de agosto ha recogido 379 hectómetros cúbicos de agua, lo que supone un 61,53% de la capacidad total de los embalses. Con respecto a 2019, los datos reflejan que se han recogido este año 2020 un 3,57% menos de agua. Si nos fijamos en los datos recogidos del embalse Guadalhorce-Guadalteba, parece que hasta la fecha el nivel de capacidad se mantiene en un 68,82% de su capacidad total, unos 279 hectómetros cúbicos, que brindan suministro de agua a una extensión de 128.000 hectáreas de tierra de cultivo y urbana. De los términos municipales de Alaurín, El Grande, Pizarra, Coín, Alaurín de la Torre, Alora, Cártama y parte de la capital. Así que ya saben, el agua es un tesoro y de nosotros depende hacer un uso responsable y racional. Más ahora, en la época estival. Y nos adentramos ahora en la labor de la Asociación Unsi por la Vida y todos los esfuerzos que realiza orientados al bienestar de sus socios y familiares. Sin duda, uno de los aspectos más importantes que hay que cuidar es la mente. Conscientes de ello, desde la Asociación, ofrecen atención psicológica a aquellos que lo precisen. Durante cualquier proceso vital, que el bienestar físico y mental vayan de la mano y acompañen el devenir natural de los acontecimientos es crucial. Incluso cuando falla la parte física y alguna enfermedad acecha o irrumpe en nuestro día a día, la parte que toca las emociones y la salud mental se vuelve imprescindible para mantener en la dirección correcta el rumbo. Simplemente por tener un rato con alguien con quien puedes hablar de cualquier cosa, que además es un profesional que te va a dar un consejo sobre cómo hacerlo, cómo sacar esos miedos, cómo pedir ayuda, ver de qué recursos se dispone y cómo puedes usarlos. Simplemente por algo tan sencillo como eso es una buena alternativa la atención psicológica. Conscientes de esto, desde la Asociación Unsi por la Vida ofrecen atención psicológica a aquellas personas enfermas en los diferentes momentos del proceso, una guía que resulta muy importante en esos difíciles momentos. La evolución a lo largo de toda la atención psicológica que desde Unsi por la Vida le damos, podemos comprobar cómo las personas van aceptando la enfermedad, cómo van volviendo de alguna manera a su vida anterior o se van adaptando a esos nuevos cambios. Porque siempre partimos de la base de que si algo no funciona vamos a cambiarlo. Entonces, si las pautas que está siguiendo esa persona después de un diagnóstico, o una vez que ya se ha recuperado o una vez que está en el tratamiento, es decir, pero si ahora mismo hay factores que no están funcionando y que están haciendo que esa persona se sienta mal, vamos a ver de qué manera podemos adaptarlos y podemos cambiarlos para que vuelva a sentirse bien ella y su entorno. Pero no solo las personas que atraviesan el proceso de enfermedad requieren en estos casos de este tipo de atención. Al ser una enfermedad que necesita durante un tiempo muy prolongado de tiempo, pues muchas visitas al médico. Vemos cambios muy físicos y cambios muy aparentes en nuestro ser querido. Por lo tanto, toda la dinámica familiar se ve enturbiada. Así que es importantísimo tanto la atención para el paciente identificado en este caso, como para cualquiera de sus allegados que puede también estar sintiendo este malestar psicológico o incluso no saber cómo poder ayudar al paciente. Y aunque todos tenemos claro que cuando algo nos duele debemos ir al médico, la atención psicológica está aún a día de hoy relegada a un plano oculto y en ocasiones llegamos a ella cuando es tarde y mucho más complicado revertir los efectos nocivos que se han podido producir. Es cierto que todavía muchas veces pedir ayuda psicológica es un pequeño tabú, pero sin embargo es un recurso que hay que utilizar como otro cualquiera, como el de cualquiera de mis compañeras. La idea de recibir atención psicológica es encontrarnos mejor, ver que no funciona, cambiarlo, adaptarlo y que en definitiva todas las personas que en este caso, pacientes oncológicos y sus familias, vuelvan a una dinámica adecuada. Por ello desde un sí por la vida animan a los enfermos de cáncer y sus familiares a pasarse por la sede de la asociación y solicitar esta atención. Cuidar la mente para así poder cuidar y cuidarse. Y ahora vamos a conocer la previsión meteorológica para el fin de semana. Según la Agencia Estatal de Meteorología, tendremos un fin de semana con una importante escalada en los termómetros en Alaurín el Grande. A las máximas de 34 grados del sábado le seguirán temperaturas de hasta 36 grados el domingo. Las mínimas permanecerán en los 22 grados. Por su parte, el viento soplará de componente sudeste, con rachas de hasta 15 kilómetros por hora. Y tras el tiempo vamos al rincón de la fotografía de este informativo. Como siempre, pueden enviarnos fotos de la localidad con mensajes de WhatsApp al teléfono 678-59-79-94, como han hecho estos vecinos. Y ahora recordamos los que han sido los titulares de este viernes. La Concejalía de Igualdad presenta el ciclo de conferencias del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de este año. Serán siete charlas en formato online dirigidas a la población del municipio. El ganador de los tajos Sky Race de 2019, el Alaurino Antonio Herrera Pitu, recorrerá mañana la alternativa individual a la carrera del trail de montaña de subida a la bola. Su marca quedará registrada en una aplicación móvil con GPS para que cualquier usuario pueda medirse al campeón. El restaurante La Higuera se suma a la ruta gastronómica del tomate huevo de toro con dos propuestas para los comensales, una acompañado de bacalao y la otra de cordero. Otros seis establecimientos de la localidad participan hasta finales de mes en la iniciativa que tiene esta variedad de tomate como producto estrella por su gran sabor. La ITV Móvil para ciclomotores ha pasado por la localidad por primera vez en la crisis sanitaria, con nuevas medidas adoptadas para la prevención de contagios. Y la Asociación Unsi por la Vida recuerda el servicio de atención psicológica para pacientes de cáncer y sus familias, que está disponible durante todo el año. Y con esto llegamos al final del informativo. Les dejamos con las mejores imágenes de las propuestas de La Higuera para la ruta gastronómica del tomate huevo de toro. Ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local en nuestra web, en la aplicación de Alaurín Radio, en nuestras redes sociales, en los servicios informativos del fin de semana de Alaurín Televisión y, por supuesto, aquí, el lunes a la misma hora, en una nueva edición de Noticias ATV. Pasen un buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.